¿Qué tal? Bienvenido a tu canal de... El día de hoy traigo este juego para ti, que se llama Los Testejos de Fortnite. Yo sé que tú los conoces o los has visto alguna vez. El juego está muy sencillo, se te mostrarán estas 5 imágenes, de las cuales tú tienes que realizar el movimiento. Por ejemplo, si me muestras la imagen de aplaudir, tengo que aplaudir. Así mismo tengo que realizar lo mismo con todas las demás imágenes. Esperemos que te diviertas y que te guste la actividad. No se te olvide de darle like y suscribirte al video. Pues bueno, no hay más que decir, empezamos. No se te olvide de darle like y suscribirte al canal. No se te olvide de darle like y suscribirte al canal. No se te olvide de darle like y suscribirte al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.